Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más. Bueno señores, se le revela a Moisés Urbina al diputado Alfa, se le revela en plena entrevista señores. Le dice de que si estos diputados actuales, o mejor dicho, si la asamblea actual está rompiendo totalmente la constitución, solamente por las reformas que se le han hecho. Parece que no le ha caído en gracia esto a Moisés Urbina de que se estén haciendo estos cambios. Y esto pasa cuando el diputado Ernesto Castro le está explicando los procedimientos que se están llevando a cabo en la asamblea legislativa. Veamos el siguiente video. En sus palabras, ¿nos puede explicar esta reforma en qué consiste con respecto al 248? Mira, es sencillo, tú lo decís, una reforma al artículo 248, en la que le da más posibilidades al pueblo salvadoreño para poder hacer algo que ha estado demandando durante muchísimos años, que es ir reformando artículos de la constitución. Esa constitución que data de 1983, producto de un golpe de Estado. Pues eso es lo que el pueblo salvadoreño nos ha estado demandando a nosotros, y eso es lo que nosotros hicimos ayer, es poner las bases para eso. Fue modificado el 248, básicamente agregándole términos de que la próxima legislatura, o la legislatura vigente que tenga la oportunidad, puede aprobar y ratificar ella como tal. Es correcto. Es así. Es así, eso es lo que se hizo. O sea, simplemente se le agregó una opción más, una posibilidad más, de acuerdo a lo que ya establecía. Dentro de los 274 artículos de la Constitución de la República, que están desde 1983, la Constitución ha tenido 14 modificaciones, 14 reformas. Y en estas reformas, ¿por qué hay quienes están diciendo que la Constitución nunca la han tocado y que por primera vez? No, es mentira. Las necesidades se han venido dando durante las coyunturas que hemos tenido, y han sido 14 veces las que se han reformado. El día de ayer lo que se hizo fue, siguiendo lo que dice el artículo 248, para poder modificar los artículos, nosotros los seguimos tal como dice la Constitución, y eso es lo que ayer se hizo, y lo que se modificó, es como tú decís, fue agregar algo. Ni siquiera fue que se quitó, sino que se agregó algo que puede ser utilizado de acuerdo a como las coyunturas se den. Pero obviamente nosotros siempre lo hemos dicho, y nosotros no hemos mentido, lo dijimos en la campaña del 2020 para la elección del 2021, y la repetimos en esta última campaña. Nosotros veníamos aquí, porque es la demanda del pueblo salvadoreño, a cambiar las cosas, a refundar este país. Y eso es lo que se necesita, y eso es lo que vamos a hacer. O sea, sencillo. Se ha cambiado mucho, se ha cambiado ya la cantidad de diputados, se ha cambiado ya la cantidad de municipios en El Salvador. Es que los cambios comenzaron el 1 de junio del 2019. Bueno, se cambió en aquel momento. Ahí fue que comenzó todo, de hecho, solo el hecho de que el pueblo salvadoreño decidiera vencer el bipartidismo en aquella época, cosa que era imposible, y uy, Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Y no ha pasado nada, pues ya pasaron 5 años. Y digo, no ha pasado nada negativo, todo ha sido positivo, gracias a Dios, por lo menos debe y en el haber, el saldo es positivo. Y nosotros estamos contentos. En el 2021 también la población tomó una decisión y en el 2024 volvió a tomar una decisión. Así es que nosotros estamos caminando, como siempre lo hemos dicho, con la bendición de Dios y junto al pueblo salvadoreño. Y como usted lo menciona, y antes de seguir con el tema de las reformas de ayer, tal cual y como se ve, el soberano tomó la decisión de romper ese bipartidismo. A partir de mañana será la primera oportunidad, después de los acuerdos de paz, que el FMLN como instituto político no va a estar dentro de la Asamblea Legislativa. No, es que lo que sucedió en las elecciones, la verdad es que fue histórico. En primer lugar, nunca se había visto que también, que en la clase política, luego de una elección, vaya, te voy a poner el ejemplo de nosotros como diputados. Nosotros en la elección del 2021, a nosotros nadie nos conocía. Nadie. Y eso era una realidad. Nadie. Íbamos a esa elección dos personas que habíamos sido funcionarios, ya de gobierno, a partir del 2019. En mi caso particular, la función que yo tenía no era una función pública. Yo no era conocido. Y era del segundo, luego era la vicepresidenta actual de la Asamblea Legislativa, Suérez y Callejas, que era la ministra de Cultura, que era un poco más conocida porque su rol era más mediático, llamémoslo así. Pero al final, el pueblo salvadoreño tomó una decisión. Y aún sin conocernos, decidió mandar a una bancada de nuevas ideas a la Asamblea Legislativa nunca antes vista. Nunca antes vista. Si el precedente habían sido 39 diputados en la época de Paco Flores. Y nos mandó a nosotros con 56 diputados. Jamás se había visto en la historia del país que llegara a una bancada así. Y ahora, tres años después, con todos los desgastes naturales que se puedan tener, y que ahora sí nos conocen. Es que fíjate que nosotros antes no le caíamos mal a nadie. Ahora sí, más de alguien puede decir, y bueno, y nos atacan, y nos dicen, y nos levantan cosas, y nos dicen, nos atacan en redes sociales. A pesar de eso, ahora que ya nos conocieron, que nos vieron trabajando, que nos vieron trabajando en la Asamblea Legislativa, el apoyo subió para los diputados. Nosotros en la elección anterior tuvimos 1.700.000 votos. Y en esta elección tuvimos 2.200.000 votos. Subimos medio millón de votos, 500.000 votos, en tres años. Cuando ya el pueblo salvadoreño nos conoció, nos vio trabajando, nos vio el producto de las decisiones que nosotros tomamos. Hombre, yo creo que eso dice mucho. Tienes un presidente de la República que duplicó, después de cinco años, duplicó su votación. Entonces, yo creo que el mensaje es claro. A nosotros nos han mandado con una misión clara. Cambien las cosas. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo saber que los cambios que están haciendo es lo que realmente quiere la población? Por los resultados. Por los resultados. Por los resultados de las elecciones. Por los resultados de lo que se está cambiando. Es que si nosotros, las decisiones que hubiéramos tomado, hubiesen tenido algunos resultados, esos resultados, nosotros los hubiéramos visto en las votaciones. ¿Y qué es lo que salió en las votaciones? ¿Qué es lo que nos dijo el pueblo salvadoreño? Nos dijo, sigan adelante. Seguimos confiando en ustedes. Y no solamente cómo confiábamos antes. O sea, por nosotros votaron personas que no votaron en el 2021 a favor de nosotros. Entonces, yo creo que el mensaje es claro. Medio millón más para diputados y un poco más de qué, 1.3, 1.4 para el presidente de la República. Es correcto. Más o menos esos son los datos que recuerdo. Sí, esos son los sí. Y esos son precisamente. Presidente, hay varias preguntas que tengo que hacerle y tienen que ver con lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa. Hay algunos señalamientos de inconstitucionalidad y de pérdida de garantías. Y de ahí le voy a detallar un poco más lo que se escucha también. ¿Cuáles son los magistrados que dicen eso? No, no es... Bueno, el doctor Francisco Bertrán Galindo dijo, lo que se ha hecho ayer, en la forma en la que se ha hecho, podría llevar a pensar en un recurso de inconstitucionalidad. No, pues sí, si mi abuelita fuera bicicleta, entonces comenzamos a analizar. No, mira, todo lo que la Asamblea Legislativa hace es constitucional. Todo. Eso es. La facultad es que la Constitución de la República nos da a nosotros, como diputados, en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Ahora, el análisis que vos hagas o que haga Pedro, Juan o María, bueno, vivimos en un país democrático, pues que hagan lo que quieran. Pero yo no soy magistrado de la sala o... Yo creo que aquí hay que tener las cosas claras. Y hay que decirlo, pues, y los que están diciendo eso son los que viven siempre asustando con el petate del muerto. ¿Qué le responde a quienes dicen que lo que se ha hecho es crear una Asamblea Constituyente que puede cambiar cualquier artículo de la Constitución? Sí, mira, lo que pasa es que ellos al final, los que la hacen se la imaginan, ¿verdad? Claro, ellos lo que están recordando es lo que hicieron en el 83, después de un producto que fue al final el producto, la Constitución que nosotros tenemos, del golpe de Estado del 79, donde formaron una Junta Revolucionaria de Gobierno, en donde colocaron ellos un presidente, en donde los partidos de derecha en ese tiempo, PSN, ARENA, que en el 81 se formó precisamente por todo lo que estaba sucediendo. En el 80, a partir del asesinato de Monseñor Romero, que podríamos decir que en ese momento es que estalló formalmente la guerra civil en El Salvador. En el 81 crearon la institución llamada Alianza Republicana Nacionalista-ARENA. ¿Para qué? Porque ellos sabían qué es lo que estaba sucediendo. Si la Junta Revolucionaria en ese momento estaba conformada por militares, por gente socialdemócrata, que para ellos eran comunistas, y fue que crearon ARENA para comenzar a tomar el control de eso. Llegaron y ellos al final formaron esa constituyente. ¿Pero quién formó esa constituyente? ¿A quién le preguntaron? Pueblo salvadoreño, que son de esa generación, que somos de... ¿A quién le consultaron? Si ese fue un acuerdo que hicieron entre políticos. Y luego de eso, es que ellos formaron esa constituyente con esos 60 diputados... ¿83? 60 diputados. Perdón, no, 83 en el año. No, en el año, en el año, pero fueron 60 diputados. En 1983, bueno, fue antes, comenzaron a hacer esa constitución en donde ellos invitaron a los académicos que querían invitar y formaron esa constitución que se ha respetado y que se sigue respetando hasta el día de ahora. O sea, yo te digo, yo... Pues sí, muchas veces el pueblo nos dice, es que, ¿sabes qué es lo que hicieron ellos en el 83? Ellos agarraron la constitución que existía en ese momento, la rompieron, y entre ellos dijeron, hagamos una nueva, y la hicieron. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo mismo romperla. ¿Por qué? No, pregunto. No, o sea, pregunto yo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Podrían romperla? Ah, no, pues sí, también podría ganarme la lotería mañana. No, es que podría, también nos podría caer un rayo ahorita, y eso es que no está lloviendo. ¿Pueden cambiar todos los artículos de la constitución, presidente, a partir de la próxima legislatura? Por supuesto. ¿Todos? Todos, sí, todos. Claro, o sea, si podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer junto con el pueblo, y siguiendo todo el debido proceso. Cuando dice junto al pueblo, ¿significa que va a haber referéndums? ¿Va a haber consultas populares? No, significa que vamos a seguir escuchando al pueblo. Si ellos quieren que tengamos un referéndum, pues lo vamos a tener que hacer, pero eso no es una cosa que nosotros estamos proponiendo. Eso va a ser una decisión de la próxima legislatura, 2024-2027. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Los artículos pétreos seguirán siendo pétreos? Es que mira, yo te voy a leer el artículo tal cual quedó. El 248. El artículo 248. La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa, con dos tercios, o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. No podrán, estos son los artículos pétreos, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refiere a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad del ejercicio de la Presidencia de la República. Y no ahí está. ¿Y quién los tocó? No, ahí está ahorita. Y no ahí está. ¿Por qué no los quitamos? O sea, y no ahí están. O sea, nosotros lo que hicimos fue cumplir lo que la Constitución dice que se debe de hacer para poder reformar un artículo. Bueno, 10 diputados, mayoría simple. Y va a ir a ratificación de la próxima. Y mandarlo, no tocar las cláusulas pétreas, ir a una ratificación. Será la próxima asamblea la que decida cuándo ratificar lo que se hizo. Y luego de eso, pues vamos a comenzar a ver cuáles son los artículos de la Constitución que necesitan una reforma. Por eso, usted va a ser parte de la nueva asamblea legislativa. Sí. Entonces, ¿usted podría pensar en modificar estos artículos pétreos? Es que por el momento no, porque si no ayer lo hubiéramos hecho. No, por eso, pero por el momento no. Y en la próxima legislatura no. No, no, no hay necesidad. Lo está diciendo en televisión, presidente. Es que nosotros lo hubiéramos hecho. No, pudiera haberlo hecho. Nosotros, Moisés, tenemos que dejar claro algo. La respuesta hacia la pregunta que tú me haces. Nosotros vamos a hacer lo que el pueblo salvadoreño nos demande. Esa es la respuesta. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que el pueblo salvadoreño nos demande. Porque a eso llegamos. O sea, a eso hemos venido nosotros. Y a eso llegamos a la asamblea legislativa. Te lo repito. Hemos llegado a refundar este país. Y vamos a cambiar todo lo que se tenga que cambiar. ¿Cómo saber si el pueblo salvadoreño quiere que siga el presidente Nayib Bukele más de los cinco años próximos? Es que en las próximas elecciones. Es que todo siempre va a ser. O sea, mira, esa época en la que los políticos tenían secuestrado al país, ya se acabó, Moisés. Si ahora el poder del pueblo ha regresado al pueblo. Y ahora el pueblo es el que va a estar mandatando. Ahora es el pueblo el que va a decir. Si quiere seguirle dando el apoyo al presidente de la república. Si quiere seguirnos dando el apoyo a nosotros como diputados en la asamblea legislativa. Es el pueblo. Uno de los petros es precisamente la alternabilidad. Bueno, será el pueblo el que decida. Por el momento, lo que nosotros tenemos que decir, y eso es un hecho, por el artículo que te acabo de leer, es que nos lo hemos tocado.